Esta temporada estuvo con la participación de tu equipo en lo que va a ser los Juegos del Sur de Santiago. Sí, parece ser que es un formato nuevo en el que se ha acordado a través de la Confederación Sudamericana que participaremos los equipos de la categoría menores. Y creo que puede ser un buen torneo preparatorio o previo al sudamericano para seguir sacando conclusiones acerca del grupo y tener las cosas cada vez más claras de cara a ese torneo sudamericano que es la fecha más importante de la temporada. ¿Cómo va el universo de jugadoras que tú tienes entrenando? ¿Con cuántas chicas estás trabajando? ¿Cuál es el ritmo de entrenamiento? ¿Y cómo se apunta a esa primera competencia cuando el objetivo más importante seguramente va a ser el sudamericano? Nosotros estamos trabajando actualmente con un grupo de 16 jugadoras menores y desde hace dos semanas venimos incorporando un día a la semana dos jugadoras del equipo infantil que entrena el profesor Briseño. Y con ese grupo de jugadoras estamos entrenando todos los días por las mañanas de 9 a 12, 12 y media según el día de lunes a viernes. De cara a ese sudamericano en el cual intentaremos sacar conclusiones que podamos unir al sudamericano anterior que se celebró en Colombia. Es un año muy importante porque tú formas de este conjunto de entrenadores que ha tomado el mando de lo que es el volei en realidad en todas las categorías y es un trabajo transversal lo que se está intentando hacer. ¿Cómo va el trabajo también con las mayores? ¿Cuáles son las expectativas teniendo en cuenta que tendremos sede de los juegos del Grand Prix y tenemos Copa Americana, Copa Americana Sub-23 bastantes torneos este año? Sí, estamos trabajando con una idea en común como bien has comentado. Somos un grupo técnico de selecciones en el cual hay entrenadores que estamos interactuando en los diferentes grupos. Se quiere también llevar a cabo con el grupo infantil y el grupo menor, no solamente que sea con el menor y juvenil Sub-23. Y de hecho creo que es algo bastante importante porque si se crea una línea común de trabajo, siempre que haya un intercambio de jugadoras que suban del infantil al menor y del menor al juvenil y el juvenil al Sub-23, la adaptación al sistema de juego o al propio grupo será mucho más fácil debido a que el trabajo está concatenado, evidentemente con diferentes pautas porque las jugadoras tienen diferentes niveles técnicos y lo que se está intentando unificar criterios a la hora de trabajar para que todo sea mucho más fácil y podamos seguir trabajando todos con una idea común. En la categoría que tú estás manejando, que es equipo menor, es un equipo que varía mucho. Un partido lo pueden ganar, un partido lo pueden perder. Pasó con Argentina, ahí en Sudamericano y Colombia. ¿Cómo has visto a los rivales? ¿Cómo has visto al primer grupo? Brasil, Argentina, Colombia, Chile seguramente, en un nivel distinto a los países más abajo. ¿Cómo los ves que están distantes, están de nosotros? Bueno, yo creo que los dos equipos que quedaron por encima de nuestra, como son Argentina y Brasil, son totalmente ganables. De hecho, nuestro mejor set que hemos jugado hasta ahora fue el primer set contra Brasil y contra Argentina también pudimos conseguir la victoria en el partido clasificatorio. Evidentemente, no estamos lejos, pero sí nos pesó tener que jugar esos terceros sets donde realmente no existimos. Creo que estamos cerca de ellos, que la capacidad de mejora de Brasil es grande. La capacidad de mejora de Argentina no sé si llega a ser tanto porque son jugadoras más consolidadas, más hechas, cuyo nivel de crecimiento desde la actualidad hasta la etapa mayor creo que será no muy grande. Pero Brasil sí trae un buen equipo, un equipo muy físico, muy alto, no tan técnico como Argentina, pero sí muy poderoso en la red. El resto de equipos creo que está un escalón por debajo. Nosotros debemos de engancharnos a ese escalón de arriba porque creo que realmente no estamos tan lejos tanto de Argentina en el nivel de juego porque es un equipo que juega bastante, que tiene las ideas muy claras en su juego y Brasil que es un equipo con altos y bajos pero que tiene un poderío bastante grande cuando tiene un buen control de la pelota. Finalmente, ¿ya está cerrado el calendario? ¿Ya saben ustedes si hay alguna gira antes de los sudamericanos o todavía eso está definiéndose? El calendario no está cerrado del todo porque la Confederación Sudamericana ha sacado fechas pero no son fechas exactas. Pero evidentemente las conversaciones que hemos mantenido con la Federación es que antes de ser sudamericanos sí haremos alguna gira, probablemente en la zona norseca, pero está todavía por definir ya que no salen las fechas exactas. Ahora mismo la prioridad es la competición de clubes porque varias de nuestras jugadoras de la categoría están entrenando con equipos de la categoría mayor y algunas van a disputar la Liga Infantil. Una vez que acabe la prioridad de los clubes, aunque como he repetido anteriormente estamos entrenando de lunes a viernes 3, 3 horas y media por la mañana, ahí ya sí entraremos en una etapa de lleno para preparar todo lo que se nos viene en adelante, aunque sí dentro de este primer periodo, me imagino que se hará, o queremos que se haga un paréntesis con los clubes dentro de lo posible, intentaremos colaborar para darle importancia también a estos juegos de sur.